¿Qué espera esta corresponsalía de Puebla, Tlaxcala, de Yo Influyo y de Vox Fides? Primero, yo estoy muy contento de estar aquí presente con ustedes y luego reconocer el esfuerzo que están haciendo, sobre todo aprovechando los medios de comunicación actuales para poder proyectar un mensaje siempre interesante y permitir la participación de la ciudadanía en general? A mí me parece una opción buenísima. En Puebla tenemos muchos movimientos que se ocupan de la familia, de defensa de la vida, de defensa en general de la sociedad, pero no estamos muy coordinados. Entonces yo creo que la corresponsalía nos puede dar un medio de comunicación, un medio de vertebración, como decía Fernando, que creo que puede ser estupendo. ¿Qué mensaje le gustaría dar a nuestros lectores, especialmente ahora a nuestros lectores poblanos? Pues yo recibo, Yo Influyo desde hace mucho tiempo, me parece formidable la información que ustedes nos van a mandar, porque es una información, como decía el padre Rutilo, con formación, que eso es lo importante. Entonces yo a los lectores de Puebla les pido que lean mucho, porque no leemos ni en defensa propia, que vean en su internet los documentos que ustedes nos mandan, que ya es una buena formación, y que estén pendientes de lo que en Puebla está sucediendo, que realmente hay muchas cosas que podemos potenciar con una participación más dinámica. Les deseo de verdad lo mejor, yo espero que esto sea una influencia poderosa en nuestro medio en Puebla, que toda la gente empiece a recibir esta nueva manera de ver y de sentir una vida valiosa. Que Dios los ilumine, que sigan con esta labor tan importante, en la que todos podemos colaborar, la verdad es para mí un motivo de gran emoción, de gran alegría el poder conocerlos, y pues mucho éxito y adelante y nuestro apoyo también en lo que podamos. Pues mira, yo creo que lo que necesitamos hacer es primero el encuentro y luego la participación y el trabajo. Yo creo que este tema es de participación, de levantar la voz, de opinar, porque yo creo que los buenos siempre vamos a ser más y a veces los malos parece que influyen más, ¿no? Y como lo dijo el padre, un tema es la información y el otro tema es la formación. Y yo creo que este influyo, yo influyo es un tema de formación y de tener una visión de lo que debe de ser, obviamente los valores, los principios, y esa yo creo que es la parte donde tenemos que ponernos a trabajar muy fuerte. Pues nada más que esta labor es muy importante, ¿no? Poder llegar a muchas personas con este tipo de temas, a todo el mundo, es indispensable. Es indispensable, tenemos que unirnos y la gente debe escucharnos. De alguna manera esta plataforma es la unión o la red para unirnos todos. Pues sobre todo muchas felicidades por este nuevo paso que dan y como dice el portal Yo Influyo, que realmente sea un portal en el que se puede influir positivamente a lograr una mejora en la sociedad de todos nosotros. Bueno, pues antes que nada sabemos que estamos bombardeados por muchísima información y muchas veces no sabemos detectar qué es lo bueno, porque decía hace rato el padre Rutilo, hay formación e información. Y creo que eso es una oportunidad para muchos de tener la oportunidad de que lleguen a sus correos páginas bien informadas, que no van a estar tergiversadas, que no van a contaminar el espíritu y sobre todo que pueden ayudar a defender muchas posturas ante la sociedad. Es una muy buena oportunidad de difundir nuestra religión, nuestras convicciones y es necesario que estas cosas se conozcan no solamente en la ciudad, sino en todo el país y fuera de él, para que tengamos una bendición de Dios que nos permita llegar a nuestra meta, que al fin y al cabo no es otra más que llegar al cielo. Participen, involúcrense, influyan en su país, influyan en las decisiones que están a la mesa. Los temas que están en la mesa, ustedes y nosotros tenemos el poder de ver si se llevan a cabo o no, de cambiarlos. Participen, involúcrense. La participación social les va a dejar mucho y ustedes van a poder decir, eso que está pasando en mi país, yo participé, yo soy parte de los cambios buenos en mi país. Mira, quizás sea muy pequeño, pero hay que apostarnos por la familia. En la medida en que nosotros nos apostemos por ella, va a haber mayor bienestar económico, social, democrático. Ella es la generadora de todo esto. Así es. Pues que busquemos lectura creativa, busquemos portales creativos que nos ayuden a mejorar y a hacer un cambio social, como lo es Yo Influyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!